Esta actividad hace parte del cierre de los proyectos de los hogares de estación que tiene la caja en las cinco comunas de Valledupar, donde los niños están plasmando sus habilidades, destrezas que se hacen el día a día en los hogares. Inceptiva a que los niños tengan una niñez con calidad. Aquí el niño aprende, desarrolla, socializa. Ellos mismos es el que realiza su propio proyecto. Los niños aprendieron a desarrollar sus habilidades y todo su potencial. Chévere porque se desempeñan en diferentes roles y por lo menos a mi hijo le gusta mucho construir y siempre se mete a altos estares a jugar, a construir. Los ayuda a imaginar, por lo menos él dibuja lo que plasma jugando. Entonces les ayuda bastante la creatividad. Ya mi hijo ya este año termina, ya es el tercer año de estar ahí en el jardín y le ha enseñado bastante. Muy agradecida con Confocesar.